Hola mis amigos de Día Jatario, les saludo, soy Montoya, tengo ustedes una excelente tarde ahora vamos a hacer un tutorial que va a convertir un archivo en Excel que tiene datos de X, Y y concentración de coliformes en un check file, ok, pero directo con Python, o sea, de una manera automática o de otra manera con código que es lo que se hacía tradicionalmente, que era grabándolo como CSV y de ahí importándolo como dentro del QGIS y luego grabando, eso se puede hacer en una manera mucho más orgánica con Python, entonces hagámoslo, entonces aquí ustedes van a recibir estos tres folders, acá en scripts acá genera un nuevo notebook, ya, y el proceso, bueno, el proceso está escrito, sin embargo o sea, es bien corto, o sea, simplemente importamos Fiona, Pandas y Collections, luego abrimos el archivo Excel acá lo abrimos, se pongo X, Y, Y, CF4, ya, y luego de ahí, este, luego de ahí, acá están, estos son los puntos y estos son las coordenadas, en BWX84 y estas son las concentraciones, luego de ahí vamos a revisar cuáles son los tipos de datos porque este, son, todo está en float de 4 y luego definimos el esquema, el, que es el, ah, estas son cosas nuevas de acá, que es el esquema y que es el CRS el esquema está relacionado con las propiedades, o sea, cuáles son los, las propiedades está asociado con la tabla, o sea, cuántas, cuántas columnas vas a tener y qué tipo de valores vas a tener por ejemplo, Observation Name va a ser el stream, que este va a coger los, el punto de monitoreo y el CF4 va a ser el, este, el, las concentraciones y esto va a ser de tipo float, ¿ok? y la geometría va a ser de punto, y acá tú le defines que esto va a estar en 4326 ¿qué significa que va a estar en 4326? es que va a estar en BWX84, ¿no? luego de ahí vamos a, vamos a generar el, vamos a generar el, vamos a abrir el archivo de salida que se va a llamar Total Quality Forms en Fiona, déjenme por favor borrar el que tengo para que, de mostrarles cómo, cómo sale, ¿ok? ok, entonces, acá tú lo defines, el modo de grabar, el esquema, el driver y el CRS ¿ya? ok, el sistema, entonces acá tú lo has hecho todavía, o sea, acá tú ya lo has creado si acá se da cuenta, pero todavía no le has grabado nada ahí, ¿ya? entonces lo que vamos a hacer es grabarle ahí, entonces acá vamos a hacer un loop dentro del, o sea, vamos a hacer una iteración entre las filas de nuestro DataFrame ¿ya? y acá vamos a generar, vamos a definir la geometría y la geometría va a ser el punto y las coordenadas van a ser la columna X y la columna Y o sea, por ejemplo, para este punto va a ser este y este, ¿ok? y luego entre las propiedades que definen los, los, la tabla de metadatos va a ser el Observation Name, va a ser el Index, ¿ok? entonces acá el Index, que es este, el nombre de la muestra y luego va a estar la concentración que va a ser el, este valor, la línea CF4, ¿no? y luego de ahí lo grabamos, perfecto, con esto lo hacemos la iteración ya lo hemos grabado y por último cerramos nuestro, nuestro, nuestro shape listo, y eso es todo, entonces aquí si ustedes ven acá, si yo actualizo acá aquí está Total Coliforms y ya es un shape este ya es un shape un ratito lo voy a poner más bonito ok, este ya es un shape que tiene por atributos en la, el punto de observación y los parámetros coliformes totales ¿ya? y aparte de eso, este, en propiedades ya viene con el sistema de referencia, o sea, ya lo tiene ahí, ¿ok? entonces esto es muy interesante cuando ustedes quieran hacer este proceso de varios Exceles o lo quieran hacer, este, de una manera más automatizada o lo quieran poner en otro proceso, etc se puede hacer esto y no solo a Excel sino que también lo puede hacer a GeoJaso GeoPackage y entre otros, ¿no? y para que ustedes puedan conocer la librería de Fiona que tiene esto y mucho más ok, entonces esto es lo que les quería mostrar muchas gracias por su muchas gracias por su por su atención mi nombre es Saul Montoya de Gidatatari siempre hacemos cosas interesantes y nos gusta publicarlas por las redes sociales si a ustedes les gusta nos pueden seguir, le pueden dar like pueden compartirlo, etc y también lo que hacemos es siempre publicar cosas en software libre para no crear ningún candado en las capacidades de las personas ok sin más espero que ustedes tengan un excelente día y que vivan software libre hasta luego, chao